A este señor canadiense le han cambiado mucho dinero, wow So, did you change 100? 100 Cambió 100 dólares canadienses y miren lo que le han dado, canadiense? Miren cuántos, es increíble cuántos billetes le han dado, wow Hola, qué tal, el día de hoy estamos en... Baradero Baradero, la playa más famosa de Cuba Hoy me acompaña mi amiguita Claudita, qué tal, cómo estás? Contenta Bueno, yo también y voy a aprovechar esta arena blanca y meterme también a ese mar que se dice que es muy bajito, que uno podría caminar y caminar y caminar y la verdad es que va a estar rodeado de agua sin ningún peligro, bienvenidos el día de hoy a Baradero Y nos encontramos esperando el bus que va a ir a Baradero, esta de acá sería la estación de buses, lo que me ha gustado es la pizarra informativa, ustedes han visto la pizarra informativa, pues aquí hay una pizarra informativa, miren Ahí está todo, desvío hacia Baradero, por donde hay animales sueltos, ciertos tramos, esa es la pizarra informativa Y acaba de llegar el bus hacia Baradero, bueno, vamos ahí entonces, tengo que dejar mi maletita, muy contentos, vamos a descubrir Baradero Y una hora después hemos llegado a Baradero, bueno, nos vamos por aquí, vamos a buscar la salida, son un poco más de las 8 de la noche, tenemos hombre y luego vamos a buscar pues el hospedaje Hay muchos taxis por ahí, pero como nuestro hospedaje está a 8 minutos, simplemente vamos a caminar para llegar Claudita, son las 8 de la mañana, ¿qué tenemos? ¡Hombre! ¡Hombre! Y hemos encontrado aquí un lugar que se llama el Bernizaje, o Bernizaje, como quieran leerlo, 24 horas Bueno, vamos a ver qué hay, buenos días Y ya estamos instalados, aunque somos los únicos clientes, no hay nadie más Estaba hablando con el camarero, me dice que trabajan pues 24 horas de 6 a 6, a veces de 6 de la tarde a 6 de la mañana, o de 6 de la mañana a 6 de la tarde Y descansan 2 días, y que siempre están abiertos porque siempre hay alguien que tiene hambre Y acaba de llegar el desayuno, aunque nos han dado un litro de mermelada y guayaba, bueno, y solamente 4 pancitos, a ver, igual vamos a comer, ¿no? Aquí tenemos pues un cafecito, juguito de guayaba, Claudita ya está lista ahí con mucha hambre, bueno, a comer, provecho En el restaurante nos dijeron que antes, antes de la guerra que hubo entre Rusia y Ucrania, muchos rusos venían aquí ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Miren, que hay muchas partes, como café en ruso Por ejemplo, aquí otra vez, cafetería en ruso Etexa, que es el lugar de los teléfonos en ruso, muchas cosas en ruso Y llegó el momento de conocer las playas de Varadero Lo primero que vamos a ver es ahí un barco, yo diría que hace un barco a un lado de la carretera Les contamos que ese barco en realidad es un restaurante Y la verdad que la persona que lo ha hecho ha jugado mucho con la imaginación Ya que estamos pues frente al mar, un barco no podía faltar Miren ese transporte, si también quieres una moto, también hay Frente al barco vi una entrada, yo no sé si es privado o no, pero voy a meter Bueno, no creo porque dice parador fotográfico, es decir que cualquiera podría sacarse una foto Aquí miren, parador fotográfico, esto es reciente, lo han hecho hace muy poco Y la verdad no, es simplemente para cualquiera Voy a meterme aquí para sacar las fotos porque aquí justamente van a estar las letras de Varadero Mucha gente se pregunta y dice, hacen la comparación ¿Qué es más bonito, Cancún o Varadero? La verdad que son distintos, cada uno pues ve un momento muy especial Uno puede ver pues la belleza que tiene Varadero con la diferencia que tiene Cancún No nos gusta hacer esas comparaciones, sin embargo, si ustedes han ido a los dos lugares Pues cuéntenos sus experiencias Acabamos de llegar a Varadero, ahí tenemos, bienvenidos a Varadero Vamos a ver entonces estos 20 kilómetros de bella playa que nos va a dar Así que lo primero que vamos a hacer es tratar de buscar la entrada que va a estar por aquí Y bueno, les contamos que son 8 y 30 de la mañana y ya está haciendo calor 25 graditos a las 8 y media de la mañana Por eso que aquí en Varadero provoca bañarse en cualquier momento ¡Uy! Esto está cerrado, ¿cómo le hacemos para entrar? Al parecer hay otra entrada por allá que voy a tener que dar la vuelta Pero igual voy a mirar, ¿no? Les cuento que este parador, así se le llama este lugar Este parador ha sido hecho hace muy poco Fue hecho en 2022 Hacen inicios Y bueno, ahí vamos a ver, por ejemplo, si alguien quiere recostarse Tiene camas ahí, sombrillas Tiene algunos botes Hay de todo aquí si alguien quiere caminar por esta bella arena blanca Y a un lado del parador, ahí donde dice Cuba Varadero Pues hay una entradita Lo bueno aquí en Varadero Es que no sucede, como he visto en otros lugares Que privatizan las playas Es decir, no cualquiera puede entrar No, aquí uno puede entrar a cualquier lugar de Varadero Y no es que sea privado Uno simplemente puede aprovechar las aguas del mar Sin ningún problema Así que bueno, vamos a entrar por un lado Por la parte lateral izquierda Y vamos a ver por fin las aguas de Varadero Y apenas voy entrando Pues ya voy sintiendo esta arenita blanca Yo sí me he venido con las chanclas, con las sandalias Porque decía, tengo que aprovechar pues esta arena blanca Sentirla en mis pies Y bueno, ya estoy entrando Miren, una parte medio selvática por aquí Pero vamos a entrar justamente a donde están el mar las aguas Mucho cuidado eso sí A pesar de que Varadero pues sea playa Hay muchos, no muchos Muchísimos, no muchísimos Infinidad de mosquitos Así que prevean un repelente Porque ya me han picado muchísimos Y sobre todo por cuestión de salud Porque el dengue es una enfermedad Que pues va a ser muy común aquí lamentablemente Y el dengue es algo muy serio Muchas veces puede agravarse y resultar mortal Y listo, por fin, por fin estoy en la arena blanca Pisando la arena blanca Aquí está, miren Bueno, aquí está el agua Voy a tratar de aproximarme Ahí se me quedó la sandalia Aquí está, ahora sí Voy a tratar de aproximarme aquí Voy a tocar por primera vez El agua de Varadero Ahí me voy acercando Ahora para el blooper me caigo Y me mojo seguramente Vamos a ver A ver, a ver, a ver Ahí Ya estoy, ya estoy Ven agua Ven a mí Quiero sentirte A ver ¿Qué tal estás? No te sentí nada Acércate un poco más Wow Mis piernas están muy largas ahí Uy ¿Saben qué? No sé por qué imaginé que iba a estar fría el agua Pero Ah, no, para nada Está calientita La verdad que imaginé que iba a estar helada No sé por qué Pero no Está muy caliente Pero a pesar de esto Hay mosquitos Muchísimos aquí Que me siguen comiendo A pesar de estar ya en el mar Y después de haber tocado las aguas del mar Me da curiosidad ver algunas cosas aquí Porque veo varias sombrillas Veo varias camillas Así que quiero ver los precios Y aquí tienen los precios Miren, la verdad que no es muy caro Porque una bicicleta acuática Para cuatro personas Una hora Pues está 300 pesos Eso haría pues Dos dólares y medio Bicicleta acuática Pues la mitad del tiempo 150 O sea, un dólar y 25 Kayak Las tumbonas Ah, miren Estas son las tumbonas que estamos viendo Wow Por 8 horas 100 pesos O sea, 75 céntimos de dólar Vaya que está Perfecto esto Está muy, muy bien Y snorkeling 500 por persona O sea, un promedio De 3 dólares y medio Y aquí vemos Una avioneta Volando muy bajito Mírenla Pasando muy cerca De nosotros Les cuento que quería hacer Ese bote pedalón Pero dicen que el mar Está algo picado Y la verdad que yo lo veo Tranquilísimo He visto peores que esto Pero ellos dicen que no Que no se puede Y que el snorkeling Es decir, el buceo Uno se va un kilómetro adentro Y que a pesar de que uno vaya un kilómetro adentro En realidad hay solo 3 o 4 metros de profundidad Y es que en realidad Varadero Viene del nombre Varar Es decir, los barcos Varaban aquí Por la falta de profundidad Así que por eso se llama Varadero Interesante Me pareció muy interesante Esa explicación Y recordemos que el gentilicio Es decir, la persona de Varadero La persona que es de Varadero Se le dice Varaderense Si hacía algo complicado ¿No? Varaderense Así que si conocen Alguien de Varadero Ya lo saben Están ante un Varaderense Dicen que algunos tienen suerte para viajar Y que otros no ¿Qué pasó? Me metí a las aguas del mar de Varadero Porque quería sentirlas Estaba nadando tranquilamente Entré Porque realmente no es profundo Y no sé cómo Mi mano izquierda Sobre todo La parte del torso Empieza a tocar algo gelatinoso Y era una medusa He tocado una medusa Bueno, hasta ahora no se ha hecho nada Pero me he salido corriendo del agua Bueno Hay gente que tiene suerte Y hay otras como yo En Varadero Hay muchos tipos de transporte Hay buses Taxis Motos Pero también hay un tipo de taxi Bien particular Este de aquí Sí, aunque no lo crean Ahí dice taxi Y si alguien quiere Pues puede tomar un caballo Como si fuera su taxi Y después de caminar unos minutos Nos encontramos En uno de los parques Más conocido de Varadero Se le conoce como El parque de las 8000 taquillas Bueno Muchos varadenenses Vienen aquí Pues a pasar sus tardes Y muchos turistas también Les contamos que No sé si han visto el mapa de Varadero Se los voy a poner Para que tengan una idea Pero de ese lado Hay mar Y de este lado También Miren allá el fondo Pues vamos a ver Como Varadero En realidad es una especie De lengua Que se prolonga Hasta pues la parte del mar Y para los curiosos Que quieran saber Pues por qué Hay mar de este lado Y mar de aquel lado Les contamos que El ancho Puede ser entre 700 A 1200 metros Es decir Un kilómetro máximo Un kilómetro 200 Pues vamos a ver De un lado a otro Por eso que se puede ver el mar Y hay 22 kilómetros de largo Así que Uno podría pues recorrer Varadero Varadero a pie Si desea En un solo día Claro que terminaría cansado Porque aquí siempre hace buen clima Hace sol Y mientras observamos El parque de las 8000 taquillas Les contamos que hay un centro comercial Ahí Así que vamos a observar Miren qué bonito es este lugar ¿No? Extremadamente Colorido Tranquilo Eso sí En Varadero Pues siempre hay gente Pero la gran afluencia de gente Llega entre noviembre Y abril Así que prevean eso Porque los precios Van a ser diferentes También cuando haya más turistas Y una curiosidad Es un candy shop Si alguien quiere comprar Un carabelo Ya sabe que hay una tiendita Especial para eso Bueno Vamos a meternos Por este lado Sucede que Muy cerca del lugar En donde estaban Las 8000 taquillas O el centro comercial Vamos a encontrar Una playa Que se le conoce Como Varadero Playa Y una idea Pero si todo es Varadero Playa Pues sí Pero bueno Queremos ver Por qué le han puesto Ese nombre A este lugar Ese nombre especial Vamos a entrar Nuevamente al mar Espero No encontrarme Con ninguna medusa Suficiente Con una Bueno Actualización La verdad que no pasó nada No hubo Ningún tipo de reacción Alérgica Fortunadamente Entonces Vamos a ver Qué de especial Tiene Varadero Playa A ver Ah bueno Sí Aquí se ve un poquito Más blanca la arena Sí Eso sí No lo puedo negar Y también Pues vamos a ver Una tranquilidad extrema Aquí no hay mucho Excepto por allá Sí hay algunas Especies de sombrillas Pero por aquí Pues Tranquilísimo Bueno Yo tengo que decir Que no existe Entre los 22 kilómetros Una playa especial Todas tienen algo De Pues Agradable Y no hay que decir Cuál es mejor o no Mientras he ido Caminando por los bordes De las playas La verdad que he visto Que Todas Tienen algo Que pueda Pues ser agradable Y llamar la atención Eso sí Hace un calor extremo A cada momento Arena blanca Disfruten de la arena blanca Pero tráiganse su sombrilla O algo Y son las 12 y 30 Y la verdad que he dado Hombre Me pido una cervecita Clarita no quiere tomar cerveza Ella quiere comer nada más Con agua Bueno Ahora sí Para el calor Vamos a disfrutar Ropa vieja Miren lo que encontramos A cada momento En Varadero Miren Cuántas pequeñas salamandras Allí están ellas Tomando sol Y hay algunos Que tienen una colita Doblada todavía Y nos subimos Al guagua turístico Bueno Ahí arriba y abajo ¿Por qué nos hemos subido aquí? Bueno Les contamos Que quisimos tomar taxi Pero El taxi Nos quiso cobrar Demasiado caro Clarita casi nos estafan ¿No? Sí Entonces el taxi Nos quiso cobrar Muy caro Y entonces Nos hemos subido aquí Hemos pagado 600 pesos Un promedio de 4 dólares y medio 5 dólares Y bueno Esto nos va a llevar Todos los trayectos Que queramos Podemos subir Bajar Solo que hay Una pequeña condición Tienes que subirte Hasta antes de las 6 Son 2 y 30 Así que tenemos 3 horas y 30 Para aprovechar Y es que queremos ir A unas cuevas Que se llaman Las cuevas de Ambrosio Y está como a 13 kilómetros ¿No? Un taxi pues Nos hubiera matado Con eso Así que vamos a ir Con esto Les aconsejamos Esta guagua turística Por 600 pesos Desde muy temprano Hasta las 6 de la tarde A este señor canadiense Le han cambiado Mucho dinero Wow So Did you change 100 Cambio 100 dólares Canadienses Y miren lo que le han dado Canaisi Miren cuántos Es increíble Cuántos billetes Le han dado Wow Y ese es el bus Y ese es el bus Panorámico La verdad que Fue rápido Y barato Nos hemos encontrado Con un par de canadienses Muy muy agradables Dice que ellos Se vienen aquí Porque está a 4 horas De Ottawa De donde ellos viven Y donde muchas veces Tienen mucho frío Y se vienen a Cuba Simplemente para tomar el sol Y bueno Lamentablemente Les han engañado Con el cambio de moneda Nos estaban contando Nosotros hemos decidido Venir a las cuevas De Ambrosio Para poder ver Pues estas cuevas De varadero Tan famosas Y en estos momentos Estoy con el señor José Quien nos va a llevar A la cueva de Ambrosio Él nos va a guiar Recuerden que la entrada Está a 5 dólares Listo Entonces nos vamos Aquí está la cueva de Ambrosio Labrada por las aguas De esta elevación Esta cueva A tesores interiores 47 valiosas pictografías Bueno Vamos a ver entonces Vamos a entrar muy contentos La damos primero La damos primero Ahí va mi amiga Claudita Wow Bueno Aquí si necesitamos Un buen calzado ¿Dónde hay un animalito? Sí Algunos morciélagos Por eso Por eso nos ha Por eso nos ha metido Aquí solos Porque dice que necesita Vamos entonces Bueno Eso sí Nosotros hemos venido Con chanclas Pero Inca un poco Pica un poco El suelo Así que de repente Pueden venir Ahí vieron Lo vieron Vieron al murciélago Que pasó volando Aquí tenemos Algunas lianas Ciertas entradas De sol Y bueno El señor José Nos va a explicar Ambrosio fue usada Por nuestro aborigen Como un lugar Para pernoctar Más que para vivir Quizás La gran razón es Que no hay suficiente agua La península La península No es un desierto Pero yo Es muy poco Todo grande Si caminas encima La voy a ir caminando Entre cáctus Y anas espinosas Y en los manglares Hay mosquitos Todos los días Hasta ahora Y en todas partes En condiciones naturales El único lugar Donde hay muy pocos Es aquí La razón Después ustedes Lo van a ver más cerca Y ellos Lo van a ver A ustedes Más cerca todavía ¿Sabe cuántos Cuál es la población De murciélagos ahora O no se sabe cuántos hay? Hay unos Dos mil Dos mil y tantos Ah ok En una colonia Bastante pequeña Hay cinco especies Diferentes Estos Pues son fruteros Por eso hay tantas semillas Un pedazo De fruta Ah estos son los que ellos Traen claro Si ya saben Que son mamíferos Son animales sociales No todos salen de noche Y cuando miran Pues traen comida Y la comparten Estos como ustedes ven Pues no son muy sensibles A la luz Claro Ellos soportan No dicen nada Bueno no pueden decir nada Pero estos que están acá Ellos se le vienen encima Y que van a hacer Van a venirse acá Ah mire Ah se escapan Ah ok ok Entiendo Claro Entiendo ¿Cuánto tiempo tiene usted Haciendo esta guía? Acá Yo voy 23 años 23 años Ok entonces Usted ha visto pasar aquí Miles y miles de personas Otro más Oye estoy aquí hablando Uy se fue Ese era el sensible Wow Se fueron todos Wow Demasiados Ok Una masa de murciélagos aquí Y aquí encontramos Al harén Miren cuántos El macho y sus hembritas Juntos Ahí van a encontrar La mayoría de las pintografías Que ustedes van a tocar Y no se sabe quién hizo estas pinturas Y no se sabe quién hizo estas pinturas Sabemos la edad Alguien las Se hizo una prueba Sabemos los materiales que usaron Sí Pero el significado Es especulación Tenemos tantos significados Como especiales Pero pudo haber sido Pues esas personas Que venían aquí Para Pues para estar Durante el tiempo Que Tenían pues que descansar Etcétera Y para no aburrirse Pues lo hacían Claro Esa es otra teoría ¿Ves cómo tú tienes una? De las tantas Acá Yo tengo otra ¿Cuál es la otra? Cuénteme Hacían su Ritual Ajá Preparaban cosas Para Comer Tomar Para tomar Para Fumar por la nariz Buscando otra dimensión Ah Se drogaban Y por eso hacían Ah Y en ese estado Pues Vale Ya entendí Pintaban Lo que decían Lo que supuestamente veían Gracias a esos A esos productos Ok A ver Pues este de acá Un niño No se llama Hay un hecho práctico La gente que va a la discoteca Hace lo mismo Y se lleva al baño Hace los grafitis Ok Bueno Este ha sido entonces El recorrido Hemos salido por aquí Ese lado Que se le conoce Como la cocina La verdad que estuvo Interesante Pero eso sí Me han picado Varios mosquitos Y tal vez alguna Que otra hormiga Porque siento Los pies doloridos Aquí hay que venir Aquí hay que venir Con zapatillas Realmente Con zapatos protegidos Porque me duelen Ya los dedos De los pies Algo me ha picado Bueno Esta sería entonces La última parte Estoy con varios puntitos De picazones Varios Varios Voy a irme con bastantes regalos Y es que No sé por qué Pero yo tengo la suerte Y la mala suerte De que siempre me pican Los mosquitos Esa sería entonces La última parte Vaya que estuvo Estuvo bien Realmente estuvo bien Este recorrido La cueva de Ambrosio La cueva de Ambrosio Está pues abierta Para todo aquel Eso sí Solamente hasta las 5 de la tarde Así que Mucho cuidado Cuidado que se les pase el tiempo Porque si no Puede ser muy tarde Mi amiga Claudita ¿Qué te pareció la cueva? Los murciélagos Qué maravilla Hermosos Hermosos No hay ganas de agarrarlos Y caliciarlos Bueno Eso no lo recomendamos a nadie Haciendo toque en animales salvajes Pero bueno Estuvo bien Y nos retiramos Miren ahí Justamente la cueva Como nos pone la luz Para salir por ahí Sigue la luz Sigue la luz Nada más Ya está Salimos Ahora a ver el producto De todas las picazones Y listo Salimos de la cueva Ambrosio Y viene otra vez Nuestro bus En donde ya hemos pagado Vamos a subir ahí Y decidí subirme A la parte alta del bus Miren Pues desde aquí Se puede observar Toda baladero Y finalmente Hemos llegado a Marina Varadero Y uno dirá ¿Qué es esto? Bueno Les contamos que estamos En la última parte De lo que sería La península No Nos ubicamos en la punta Después de aquí No hay nada Pues hasta aquí Te va a traer ese bus Que hemos En el que hemos estado Y bueno Vamos a ingresar Por aquí Dicen que aquí se puede comer Beber Pasear Bueno Vamos a aprovechar Entonces los alrededores De Marina Varadero Y por último Encontramos Pues algunos Pequeños cruceros Por aquí La verdad que nos Nos llama la atención Pero ni siquiera soñando Podríamos subirnos A uno de esos ¿No? Esta es la parte Pues final Y es la parte Donde vamos a encontrar Sobre todo Los grandes hoteles Así que aquí Si se maneja Muchísimo dinero Vamos a contarles Algunas curiosidades De Varadero Curiosidades de Varadero Bueno Sabían ustedes Que hasta antes De 1880 Aquí en Varadero No había ni una sola casa ¿Por qué? Sucede que se hizo Muchos intentos De poblarla Pero la cantidad De mosquitos Si así como lo oyen La cantidad de mosquitos Hacía imposible Que alguien pudiera Fundar algo aquí Por eso que en 1883 Diez familias Si los fundadores Fueron diez familias Iniciaron Varadero Y fue así como Varadero A partir de 1883 Empezó a poblarse Hasta que llegó Irene Dupont ¿Quién fue Irene Dupont? Fue un norteamericano Especialista en dinamita Que él va a empezar A comprar las tierras De Varadero No lo van a creer A cuánto lo compró Inicialmente El metro cuadrado Costaba 0.04 centavos De dólar Lo repito 0.04 centavos De dólar Y con el pasar Del tiempo Irene Dupont Va a empezar A vender A 250 mil Veces Más su valor Y de esa manera Se va a hacer Uno de los millonarios Más grandes Incluso en Varadero Vamos a encontrar La casa Dupont Que era la casa De Irene Dupont En donde Pues se puede Reflejar Todo el dinero Que tenía Este hombre Y que bueno Hoy en día Varadero Va a ser Uno de los lugares Más ricos De Cuba Y como última curiosidad ¿Sabían ustedes Que Varadero Es el punto Más cercano A los Estados Unidos? Sí De aquí a Estados Unidos Pues es lo más cercano Que Cuba puede llegar Así que Lamentablemente También muchas Embarcaciones clandestinas Van a salir De varios puntos Incluyendo Varadero Para poder llegar Hacia allá Por algunos cubanos Y antes de irnos De Varadero Queríamos probar La langosta Aquí tenemos La langosta Pues a la parrilla Así que vamos A degustarla Mira en tremenda La langosta ¿Cuánto sale esto? Un promedio de 5 dólares Junto con su jugo De Guayaba Y esa ha sido Nuestra visita ¿A dónde? A Varadero ¿Y qué te pareció? Paradisiaco Bueno, la verdad Que es un lugar En donde uno Puede disfrutar Y tostarse Miren cómo nos hemos quemado Es terrible Y vaya la medusa Que también pasó Por mi mano Pero ha sido inolvidable Y ya saben Si les ha gustado el video Denle un like Suscríbanse Dándole un tip A la campanita Y nos veremos pronto En otro lugar del mundo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!